Miguelito A ver, vamos, vamos Miguelito Sé que mi cariño no te merece Sé que tus riendas a otra dirige Porque eres tan guapo, te crees divino Cuida de tus pasos, nunca respalde Sé que yo soy tan grande, tú me desprecias Porque yo sin ello no valgo nada Mi amor no está que no tengo impresente Ya no es tan bello, nos vemos Porque eres muy guapo, porque andas con terno Porque tienes todo, porque usas corbata Porque tocas sarpa, te crees divino Sé que mi cariño no te merece Sé que tus riendas a otra dirige Porque eres tan guapo, te crees divino Cuida de tus pasos, nunca respalde Semillas, semillas Semillas que caen sobre una tierra Por más que lo riegas, nunca te riegas Amor verdadero no se consigue Cuando por dinero se siente la envidia ¿Cómo dice la juguita? Dándela, aguanta Ya no hay respuesta a quedarte Sí, desde de una vez Mira que soy solterita No aprovecho esta ocasión Ya no hay respuesta a quedarte Sí, desde de una vez Mira que soy solterita No aprovecho esta ocasión Por un ratito nomás quiero ser solterita Para cantar la fuga nada más Mi corazón ya tiene dueño Y es muy correspondido Es lo más bonito del amor Yo sé que todas las parejas me entienden Y todos los chicos y las chicas enamoradas me entienden ¡Sana! Síguela, síguela Vamos Miguelito Así, 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 así Para Elion Miña Juan Baquera Una vez más mi amiga Tazami Lescano, lescano Gracias Tazami Otra vez, otra vez ¡Otra vez! Toda la vez que tú quieras Toma, toma, toma Te sigo dando Y te daré Así es, como mancaya Acá en el centro, en el centro Y bailamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!